Pedro Aquino, de 56 años de edad, había denunciado un hecho de hurto el pasado 23 de marzo, del interior de su vivienda. El día viernes 29 se presenta en la Comisaría 21 del Distrito de La Paz, manifestando que encontró parte del dinero hurtado. El día sábado se había recepcionado una denuncia en la Comisaría 21 de La Paz sobre un supuesto hecho de hurto, donde el señor Pedro Aquino, de 56 años domiciliado en el barrio Santa María de ese distrito, denunció que se había hurtado de su domicilio la suma de 19 millones de guaraníes. Bueno, el día de ayer, en horas de la tarde, él se presenta nuevamente en la Comisaría, donde manifiesta que él encontró la suma de 16 millones en su domicilio nuevamente, estaba guardado debajo del colchón de su cama, entonces estamos presumiendo de que él seguramente se olvidó donde guardó el dinero en efectivo o, bueno, se comunicó nuevamente al Ministerio Público. Hay un faltante de 3 millones según la denuncia que él había presentado el día sábado. La suma de 19 millones había sido hurtado de su domicilio. Del total pudo recuperar 16 millones de guaraníes. Aún se mantiene la duda acerca del dinero faltante.